Para nuestro querido pisis de la vida y del amor Últimamente estás así como que me duele, me duele la pasa Pues que andas comiendo tú Pura piedra, pura porquería, puro, 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 puro relajo contigo Tienes que depurarte, quitar cosas que ya no quieres, complejos, de tu niñez, perdona El Ho'oponopono para ti es una habitación Que dice, perdóname, lo siento, gracias, te amo al universo Porque por eso te enfermas, eres así como que muy visceral Quieres así como que sacar todo por las viseras Que pecho, te vas a morir explotado, me quedo pisis Así es que a cuidar, cuida por favor la salud y también la economía Vas a estar nadando, pero no en un charco, ¿no? Así es que échale ganas para que no te falte dinero y no lo tengas que estar gastando en enfermedades Así es que échale ganas, no te enfermes, cumple con tus deseos, me quedo pisis